Buenas tardes, mi nombre es María Huil Palomar y soy naturopata colegiada en Penaco con número 3642. Hoy os voy a hablar un poquito sobre la naturopatía y cómo podemos usarla para promocionar nuestra salud. Bien, para comenzar vamos a ver el origen y el significado de la palabra naturopatía y vamos a indagar un poquito en su historia. La palabra naturopatía nos llega del anglosajón naturopat, del cual tenemos la raíz nature, que significa naturaleza, y paz, que significa sendero. Por lo que podemos decir que es el sendero de la naturaleza. Si lo analizamos desde su raíz latina, natura, naturaleza, y desde su raíz griega, pazos, mal, podemos interpretarla como el mal tratado desde la naturaleza. La naturopatía es tan antigua como el propio ser humano, ya que desde siempre se han utilizado remedios naturales para promover la salud, aunque por aquel entonces los hombres hacían uso de ella de una forma inconsciente. Lo tenían integrado en su modo de vida cotidiano. Se ha ido desarrollando con las distintas corrientes de pensamiento y los distintos acontecimientos que han ido sucediendo con el transcurso de los años. Y es entonces cuando llega el momento en el que surge la necesidad de sentar unas bases de la naturopatía. Y cada cultura o tribu desarrolla su criterio naturopático basándose en su concepto de salud. Los griegos, por ejemplo, lo hacen con el concepto de diaitía, los romanos con el de ars y bendi, o la cultura oriental mediante el taoísmo. Si nos remontamos al siglo IX a.C., ya Esculapio y su escuela de los Esculapios, que era una orden sacerdotal que se dedicaba a la curación por medio del masaje, la hidroterapia, la fitoterapia, ahí ya podemos ver cómo la naturopatía estaba presente. Sin embargo, no es hasta el año 490 a.C. cuando aparece Hipócrates, que está considerado el padre de la medicina. Hipócrates recopiló todos los conocimientos pitagóricos sobre las prácticas de curación y las fórmulas fitoterápicas de esquicio hebreo y persa. En su obra El Corpo Hipocraticum ya habla de la importancia activa del usuario en su proceso de sanación, teniendo que abandonar ciertos hábitos o costumbres que pueden ser perjudiciales. Para Hipócrates, la fuente de sanación siempre la encontramos en los medios naturales. En este Corpo Hipocraticum se incluye también el concepto de día y día, el cual incluye todos los aspectos que rodean a la vida diaria del usuario, como pueden ser sus costumbres, el trabajo, su descanso, el ejercicio, la dieta que sigue. Pero no es hasta 1892 cuando Benedict Lass es el primero que intenta unificar los conceptos y trata de darle forma a esas bases de la naturopatía. La Organización Mundial de la Salud define la naturopatía como un área de salud que trabaja la promoción de la salud óptima mediante el uso de métodos para fomentar el proceso de sanación. En la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional China de 2014-2023, se examina que la medicina tradicional complementaria podría efectuar en pro de la salud, en particular en lo relativo a la prestación de servicios de salud y establece medidas prioritarias hasta el año 2023. Esta estrategia es una respuesta eficaz y dinámica a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional, que lo que hace es alentar a los Estados miembros a considerar que la medicina tradicional complementaria es una parte importante del sistema de salud. La naturopatía concibe la enfermedad como un desajuste en el campo energético del usuario. Y es por esto por lo que se busca mantener el estado natural de salud utilizando prácticas naturales. Y no solo centrándonos en los síntomas, sino que lo que tratamos es de ayudar al conjunto orgánico y emocional para alcanzar ese equilibrio. Con la naturopatía lo que pretendemos es cambiar el estilo de vida y de nutrición del usuario a través del uso de productos naturales. Como pueden ser, por ejemplo, los suplementos nutricionales, la herbología, el ejercicio físico, los masajes. Los naturópatas contemplamos la salud desde un punto de vista global. Esto quiere decir que tenemos en cuenta las emociones, la contaminación ambiental, la actividad física, la nutrición, el nivel de toxicidad de cada persona. Consideramos al ser humano como un conjunto de emociones, energía, cuerpo físico y circunstancias externas. Y no podemos entenderlo desde un punto de vista aislado. Lo que defendemos es que la salud se recupera mediante la autorregulación del organismo, el respeto por su equilibrio natural. Y le damos especial atención a la promoción de la salud. Lo que se pretende es llegar a la base de los síntomas para eliminar la causa y esa enfermedad de raíz. Y no solo tratar esos síntomas. Al considerar la enfermedad como un conjunto de desajustes en el campo energético del usuario, lo que se busca es eso, no solo paliar los síntomas, sino alcanzar un nivel de equilibrio emocional y orgánico para la curación. Por lo que, vuelvo a repetir, no solo centramos el tratamiento en la sintomatología, sino que tratamos de averiguar las razones que llevan a desarrollar esta patología y a acabar con el problema desde la base. Para ello, lo que hacemos es, nos centramos en la capacidad del organismo que tiene de regenerarse, buscando la causa del problema y estimulando las capacidades de autorregulación y de recuperación, cuidando de la alimentación, de la eliminación de toxinas, estimulando el sistema inmunitario. La promoción de la salud fue descrita por Sigeris en 1941 y la define como salud se promueve mediante condiciones y estándares decentes de vida, buenas condiciones laborales, educación, cultura física, medios de descanso y recreación. Por lo tanto, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino es algo positivo, una actitud óptima frente a la vida y la aceptación de las responsabilidades que la vida nos da. Los naturópatas seguimos siempre seis principios básicos, que son el identificar y tratar la causa, el usar el poder curativo de la naturaleza, no hacer daño, siempre tratar a la persona en su totalidad, la prevención y la promoción de la salud y siempre ser un profesional cualificado y colegiado. En España se ejerce la naturopatía desde el año 1922 y aunque actualmente seguimos sin estar regularizados en el ámbito de la salud, a pesar de ello contamos con un estatus profesional y de legalidad. ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un naturópata? Pues bien, el médico lo que hace es que lleva a cabo el tratamiento del paciente de una manera alopática. Esto quiere decir que trata los síntomas concretos que se presentan en el momento en el que se padece esa enfermedad, con medicamentos o con tratamientos médicos. Y el médico siempre es quien diagnostica al paciente. Por otra parte, el naturópata lo que hace es centrarse en promocionar la salud del usuario. Es decir, actúa buscando el origen que le causa o que le puede causar ese desequilibrio para que el usuario lo corrija o trate de evitarlo, mejorando así su salud. De hecho, cuando se regularizaron los estatutos generales de la naturopatía en España, se incluyó un artículo que establece que el naturópata siempre trabaja con el diagnóstico de un médico. Es por esto por lo que debemos de trabajar en colaboración. Al usuario siempre tenemos que pedirle que nos cuente lo que está tomando por descripción médica y le pedimos que siempre le comunique a su médico lo que pueda estar tomando o lo que pueda estar haciendo desde nuestra consulta. Muchas veces caemos en el error de que, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza y lo primero que hacemos es ir al armario de las medicinas y coger un paracetamol. Cuando quizás ese dolor de cabeza se solucionaría con solo tumbarnos y descansar un rato o simplemente saliendo a tomar un poco de aire fresco y escuchar el cantar de los pájaros. En naturopatía, cuando el usuario llega a consulta, hacemos un balance de salud. Es decir, lo que hacemos es analizar su estilo de vida. Cómo come, cómo se desarrolla, cómo se relaciona, si hace ejercicio, cómo afronta la vida. Y todo esto son indicadores que nos van a mostrar cómo está su estado de salud actualmente. Una vez que hemos hecho esta valoración de su estado de salud, que no es un diagnóstico, que como ya digo, he dicho antes, el diagnóstico lo hace el médico, empezamos a trabajar sobre su hábito y sus conductas negativas de salud. Y las positivas siempre vamos a tratar de potenciarlas. Dentro de los medios naturales que tenemos los naturopatas, encontramos distintas áreas de conocimiento. La naturopatía alimentaria, incluimos todo lo que es la alimentación en general y todos aquellos elementos naturales que estén relacionados con la alimentación, como pueden ser los productos dietéticos. Lo que buscamos con esto es obtener los nutrientes que se necesitan por medio de los alimentos para fomentar el buen funcionamiento del cuerpo. Cuando la utilizamos, siempre debemos tratar de consensuar con el usuario y no tratar de imponerle, porque al final lo que pretendemos es que ese usuario autogestione su salud. De manera que lo que queremos es que esa persona aprenda a tener salud y aprenda a gestionar su salud. No podemos olvidar que el objetivo primero del naturópata es la autogestión de salud y para ello uno de los elementos clave es el aprendizaje. En la naturopatía fitocomplementaria, aquí lo que incluimos son todos los elementos relacionados con las plantas, como son los aceites esenciales, los extractos, las infusiones, los jarabes, en la naturopatía de los estímulos naturales tenemos el agua, el sol, la tierra y el aire. Y son los elementos que la propia naturaleza nos ofrece. Por ejemplo, un baño de sol controlado que no significa ponerse en una tumbona vuelta y vuelta y tostarse, esto provoca en el organismo un aumento de la vitamina D que tan beneficiaría no es. Como dice el compañero Manuel Navarro, la salud es un estado de sentido, es decir, uno se siente bien o no se siente bien. Por otro lado, tenemos la naturopatía manual o astrología y aquí incluimos todo trabajo manual, todo en el que no intervenga aparatología ninguna. Aquí incluimos el quiromasaje, la osteopatía, el SIASU, la reflexología podal y, por ejemplo, en consulta, ¿no?, equilibramos el estado biológico, el estado anímico y emocional, pero también tenemos que equilibrar su estado estructural. Un usuario que se nos presenta con un proceso catarral que cursa con tos puede tener la dorsal número 4 bloqueada, por lo que si solo abordamos este catarro desde un punto de vista herbológico, ese problema va a seguir estando hasta que ese desequilibrio estructural no esté equilibrado. Por lo que desde que el usuario entra en consulta debemos de hacer un análisis estructural, ya que cualquier desequilibrio estructural puede provocar desequilibrio a nivel biológico y físico. Por eso es por lo que todas estas áreas de la naturopatía se deben aplicar sinérgicamente para que podamos obtener el mayor número de resultados y los resultados que deseamos. En la naturopatía energética aquí incluimos la acupuntura, la auriculopuntura, la kinesiología y aquí lo que hacemos es analizar todo el entorno del usuario. Por ejemplo, si cerca de casa tiene una antena de telefonía, esto va a influir en la energía del usuario y claro, es complicado que esa persona cambie de vivienda, pero lo que sí hacemos es que tomamos conciencia de esto y sabemos que esta variable puede provocar el agudizaje del estado de salud. pasaría igual si por ejemplo tenemos una humedad en casa, también va a desequilibrar el campo energético que tenemos. la naturopatía del movimiento, aquí incluimos el yoga, el tai chi y con esto lo que creamos es una buena estructura muscular. Por eso siempre tenemos que preguntarle al usuario por su nivel de actividad física y su nivel de sedentarismo. el que una persona no haga actividad hace débil al sistema inmunológico. Por eso vamos a estar predispuestos a infecciones víricas o bacterianas, a alergias, a intolerancias. En la naturopatía sensorial lo que usamos son elementos que entran a través de los sentidos. como pueden ser la música, los olores, los colores. En la naturopatía funcional abarcamos todas aquellas técnicas en las que usamos pequeñas cantidades de una sustancia como puede ser la homeopatía, las biosales, las piedras y por último en la naturopatía en la naturopatía psicofísica aquí metemos la relajación, la programación neurolingüística, el mindfulness y lo que hace es que nos permite cambiar los enfoques mentales con respecto a la realidad. De manera que el usuario va a adquirir hábitos de vida saludable y va a ser capaz de reconocer sus problemas y resolverlos. La Organización Mundial de la Salud dice que por medios naturales podríamos mejorar hasta el 80% de los problemas de salud. Siempre tenemos que tener en cuenta y no olvidar que los responsables de nuestra salud siempre somos nosotros. Una Vida Saludable es la respuesta a muchas patologías y va desde la alimentación hasta realizar un ejercicio físico para mantener el cuerpo libre de docinas y de radicales libres. Y bueno para ir finalizando quería puntualizar algunas cositas que los naturopatas se encargan de promover la salud mediante la educación del usuario sobre los hábitos que debe de seguir para mejorar su salud. Lo que hacen es que vemos la salud como un estado vital el cual permite a la persona desarrollarse y adaptarse a los cambios. para los naturopatas el cuerpo de las personas está formado por tres pilares importantes que son la estructura ósea y los órganos que sería el cuerpo físico la cabeza que es la mente y el espíritu y una alimentación sana que es la química. La enfermedad aparece cuando se da un desequilibrio en estos pilares y por eso es por lo que deben de tratarse en conjunto. Entre estos hábitos saludables se recomienda el manejo de la respiración el ritmo biológico de la alimentación una buena postura corporal el movimiento el descanso el control de las emociones en el caso de que un médico cualificado haya diagnosticado una enfermedad a una persona el naturópata siempre considera este diagnóstico como parte de su terapia y nunca debemos de sugerir el abandono del tratamiento farmacológico a no ser que se llegue a un consenso con su médico los naturópatas no jugamos a ser dioses ni nos cerramos a otra alternativa si se requieren lo que debemos es de tener suficiente sensatez y humildad para saber dónde finaliza nuestra implicación en un tratamiento hoy en día en internet hay de todo y es muy normal el que te viene a consulta y te dice es que yo me estoy tomando esto porque he leído en internet y pone que es bueno para X pero lo que esa persona no sabe es que probablemente a él o a ella le venga mejor otra cosa en combinación con otro hábito y no solo lo que ha visto en internet por todo esto siempre es necesario el consultar a un profesional naturópata colegiado y bueno muchísimas gracias por vuestra atención y no paremos de reivindicar nuestra profesión y recordad siempre hay que consultar al profesional naturópata colegiado misma yo un o yo gan